Es preocupante porque quedaron familias totalmente en la calle, digamos, ya que son familias que vienen luchando hace siete años en este proceso de querer tener una vivienda digna. Familias indígenas y campesinas víctimas de un conflicto armado, donde se inició desde el 2015, el 2 de agosto del 2015, en un proceso de lucha y resistencia para poder tener un techo a nuestros hijos. Fueron afectadas siete familias indígenas y el resto son campesinas total, 21 familias afectadas. Para eso se está trabajando fuertemente con el Cabildo, ya tuvimos reunión con las autoridades para coordinar que las ayudas de las diferentes entidades, los solidarios, los que nos quieran apoyar para estas familias, se desea llegar coordinadamente, muy coordinadamente a cada una de las familias afectadas. Porque en el momento muchas veces se prestan estas calamidades, se prestan para otras situaciones, ¿cierto? Entonces desde aquí les hago un llamado a las entidades, tanto municipal, departamental y por qué no nacional, de que se solidaricen con las familias, que haya una solidaridad total, para que estas familias puedan reconstruir nuevamente las viviendas. Sí, pues lamentablemente quedamos sin nada prácticamente, sin nada. Pues yo me junté a vivir con mi pareja que tiene 16 años, yo tengo 19 años, pues estamos empezando y llevamos un año y medio viviendo ahí, pero pues lamentablemente nos quedamos sin nada. Cuando me anunciaron, se me partía el alma, esa parte de allá era prendida, si alguien o las agentes de la policía apagaron, o si no se hace, se quedó para abajo. Mi mensaje es que se toquen el corazón y que nos lleguen todas las ayudas, se les reciben acá, se pueden contratar conmigo, y directamente ahí en la cancha se les recibe para darle a las familias damnificadas. En realidad hay muchas familias.